Los candidatos continúan su gira. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País se reunió con trabajadores de la construcción para mostrarles sus propuestas. En el evento firmaron un documento donde se comprometieron a brindar créditos y una vivienda digna. A veces se percibe como que si el gobierno no quiere que haya desarrollo, que haya inversión, que haya obras, que haya proyectos del sector privado, pues estamos comprometidos a trabajar de la mano con el sector construcción, con los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para fomentar la inversión y la cantidad de nuevos proyectos. La candidata a la vicepresidencia considera que el país tiene suficientes recursos para generar empleos a miles de salvadoreños. Todavía hoy en día hay 200 millones de dólares cada año que se desfilparan por la forma de hacer compra. Hay mucho que se puede mejorar en las licitaciones públicas. Es decir, y de verdad, en este país no hay falta de recursos, hay un mal uso de los recursos y ese es el enfoque que nosotros estamos haciendo. El compromiso que hicieron con la ciudadanía es parte de su plan de gobierno. Con la firma de este documento, la fórmula presidencial de ARENA busca generar confianza y atraer más inversión para el sector construcción. Desde el Cafetalón en Santa Tecla, Hamilton, Bárcenas, Cadena, Megavisión. ¡Gracias a todos! Gracias.